Y una vez más, la fuerza de la Unión, las constantes muestras de apoyo y ánimo que nos trasladaban no solo los ciudadanos de Madrid, sino el resto del país al grito de España entera se siente barrendera. Celebramos la fuerza, la unión y la reivindicación de las ciudadanas y ciudadanos madrileños que, conjunto con los sindicatos, consiguieron frenar la privatización de su modelo sanitario. La Unión General de Trabajadores exige y ha exigido siempre un potente sistema de servicios y de prestaciones públicas vinculadas directamente con los objetivos del bienestar común del conjunto de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, que son más amplios y más importantes que en los intereses empresariales o la mera reducción del déficit público. La denostación generalizada que se hace hacia las víctimas de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, obedecen a una estrategia política. Y han bastado solo dos años para que este Gobierno reaccionario desmantele el Estado Social. Nadie, ni los más adelantados discípulos del neoliberalismo, se hubieran atrevido a tanto.